No está tan feo. Entonces, el proyecto final, que la idea es entregarlo el martes 18, que ahí se sustenta y todo el cuento, es el problema de la planificación de vuelos. ¿Saben en qué taller se pueden basar? ¿Se acuerdan del taller 3 de las canicas? Es muy similar. Solo pues que tiene un poquito más de lógica. O sea, toca generar las posibilidades y luego filtrar. Entonces, este es el problema de la planificación de vuelos. Entonces, uno de los problemas que se encuentran los viajeros aéreos, por lo general, lo que hacen las agencias de viajes, es el de organizar la ruta de viaje más adecuada para ir de un sitio a otro. Por adecuada se entienda, pues, de acuerdo a los requerimientos del viajero. Hay viajeros que quieren por escalas, hay viajeros que quieren por tiempo, hay viajeros que quieren por el tren, digamos, por costo, hay muchas cosas. Entonces, por ejemplo, que la ruta utilice un conjunto de aerolíneas de su gusto, por ejemplo, no quiero nada de avianca, por ejemplo, o que sea la más corta posible, o que utilice una aerolínea si sea un poco más larga la ruta, o más demorado el viaje, o haga un número mínimo de escalas en camino que haga escalas en sitios determinados. Y el objetivo de este proyecto es construir programas que ayuden a la organización de ruta de viaje más adecuada para el viaje aéreo. Para esto, vamos a tener dos clases. Vamos a tener una clase que es aeropuerto, aeropuerto que tiene el código, que es string, un aeropuerto tiene un código, X y Y que son las posiciones en el mapa, YMT que es la zona horaria. YMT se entiende, pues, que el mediano de Greenwood es cero, nosotros somos menos cinco, ¿sí? Nosotros seríamos menos cinco. Por ejemplo, París sería más uno, ¿sí? Y así, ¿listo? Entonces, y el vuelo tiene la aerolínea, que es un string, tiene el número de vuelo, que es un entero, tiene el origen, que es un string, pues, que sería el aeropuerto de origen. Digamos que acá no nos quisimos complicar, pero realmente aquí, estrictamente hablando, debería ser un aeropuerto. Pero bueno, no pusimos solo el código. La hora de salida, minuto de salida, bueno, aquí me faltan dos puntos, minuto de salida, destino, hora de llegada y minuto de llegada. ¿Y el número de escalas que tenga el vuelo? Hay vuelos que tienen escalas. Por ejemplo, el vuelo que va de Bogotá a Estambul, tiene una escala. Va a Bogotá a Panamá, y luego a Panamá, Estambul. ¿Sí? Por ejemplo, ese es un ejemplo de un vuelo que tiene escalas. Bien, o hay vuelos que parten a San Andrés, que hacen Cali, Cartagena, y luego Cartagena, San Andrés. Solo que usted no se baja del vuelo, de la misma. Bueno, la lista de aeropuertos está compuesta, perdón, los datos vienen dados por medio de dos listas. Usted le va a dar una lista de aeropuertos, y una lista de vuelos. Yo aquí ya estoy probando con datos grandes, entonces, la idea es que si se les muere en el PC, les voy a habilitar para que prueben en el G-Hack, utilizando las archivos. Bueno, la lista de aeropuertos está compuesta por el código X, Y, que es la posición, y YMT. Bueno, hay una espacita que se fue, YMT, que sería la zona oral. Bueno, el código es una cadena de tres carácteres que presenta el código de aeropuerto. YY son las coordenadas en el plano donde está ubicado. YMT corresponde a un grado positivo o negativo, representando la figura oralaria con respecto al meridiano del Greenwich. Entonces, por ejemplo, aeropuerto CLO, ¿saben cuál es CLO? ¿Alguien había hablado por vuelo? ¿Cuál es el código CLO? ¿No es el de Cali? Sí. 100, 300 y 8,0. ¿Listo? Aunque, bueno, realmente, si está metado a lo largo, debería ser menos 5. Bueno. Y un vuelo es una tupla del tipo compuesta por. Vuelo tiene la aerolínea, el número, el origen, la hora y minuto de salida, el destino, hora de llegada, minuto de llegada, y el número de escalas que tiene el vuelo. Bien. Donde ALN corresponde a una cadena de carácteres que indica la aerolínea, el número corresponde al número de vuelo. ORG corresponde al código del aeropuerto de origen. HSMS, pues es la hora de salida del vuelo en horario local. Destino corresponde al aeropuerto de llegada y hora ML, pues corresponde a la hora de llegada del vuelo en local, ¿no? O sea, en el aeropuerto de llegada. ¿Viste? No es lo mismo. Y ese es el número de escalas que tendrá el vuelo antes de llegar al destino final sin cambiar de avión. ¿Sí? Hay pueblos que son así. Entonces, por ejemplo, tenemos ABA 92, ¿qué significa eso? Avianca, el vuelo 92, que va de Cali, sale a las 11 y 50, llega a Bogotá, ¿qué? A las 12 y 40. Aquí falta un espacio. ¿Y cuántas escalas tiene? Cero. Bueno, otra corrección que voy a hacer ahí. Bueno, representa el vuelo a Bogotá y lo dice, ¿no? Para efectos de pruebas, se pondrá a disposición usted un paquete con un repositorio de aeropuerto y vuelo suficientemente grande. Es grande lo que se les va a pasar. Entonces, va a requerir procesamiento. Por eso, le voy a dar a la habitación en GitHub para que puedan hacer el procesamiento si sus PC no dan. Pero lo que deben hacer es hacer push y esperar que el action corra. Lo que hace el action sencillamente es un greater test, no va a hacer nada más. Y les va a aparecer el reporte. Bueno, entonces tenemos los siguientes aeropuertos. Tenemos estos aeropuertos, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y menos 500 pues en las zonas de nosotros. ¿Sí? Que sería menos 5 yen de ahí. ¿Sí? Nosotros estamos a 5 horas menos de Meridiano de Greenwich. Bueno, aquí está Caracas, Mérida, Estambul. Bueno, hay varios aeropuertos y tenemos unos vuelos. Tenemos estos vuelos que es Air Venezuela, el vuelo 601 que va de MIT, MIT, sería Medellín, ¿no? ¿Hay un error ahí? A ver, Mía, no hay un MIT, ¿cierto? Mérida. Ah, MIT, sí, que sería Mérida. Ok, va de Mérida, ACBSS, ¿y qué es CBSS? Caracas. Caracas, ok, bueno, son cosas venezolanas. Luego, hay Venezuela, bueno, hasta acá, entonces aquí tenemos una lista de vuelos, si ustedes lo ven. Por ejemplo, tenemos el de Turkish Airlines, el famoso que va de Cali hasta Estambul. Hay un vuelo semanal, de hecho, de Cali a Estambul que va a Cali, Bogotá, luego Bogotá, Panamá y Panamá, Estambul. Entonces, por eso tiene tres estadas. ¿Sí? Bueno, estos son los vuelos. Entonces, ¿qué se les pide? Primero, bueno, los códigos, los requerimientos, encontrando itinerarios. La consulta más sencilla es simplemente la de los itinerarios que hay de código 1 o código 2. Minimización del viaje total. Entonces, la primera prerrogativa de muchos es llegar lo más rápido posible a su destino. Su consulta consiste en hallar al menos tres itinerarios de ir código 1 o código 2, si los hay, que correspondan a los menores tiempos de viaje, contando tiempo de vuelo y tiempo de espera en tierra. Bueno, se debe tener en cuenta que la hora de salida de un vuelo es la hora local el aeropuerto de salida y la hora de llegada es la hora local en el aeropuerto de llegada. Entonces, ustedes deben tener presente la diferencia horaria y les toca aprender a calcular un poquito sobre eso. O sea, si aquí son las 11 de la mañana, ¿qué horas en España? Son 8, 7 horas. Entonces, si aquí son las 11 de la mañana en España, son las 6 de la tarde. ¿Qué pasa si el vuelo llega a las 12 de la noche allá? ¿Cuánto dura el vuelo? Si el vuelo sale de aquí a las 11 de la mañana, ¿en qué hora en España? Las 6. ¿Y llega allá a medianoche? 6 horas. ¿Sí? Eso lo calculamos con respecto a las diferencias horarias. Bueno, igual eso es un cálculo chiquito. Minimización del número de escalas. Hacer escala muchas veces en un viaje es algo que los viajeros aéreos le huyen. Su consulta consiste en armar 3 itinerarios de código 1, código 2, si los hay, que hagan el menor número de escalas sin tener en cuenta el tiempo total de viaje. Podría ser más rápido cambiar varias veces de avión que esperar la salida de un vuelo que lo lleve al destino. O sea, a veces tomar escalas es más rápido. Nótese que hay una escala cuando el itinerario es explícito que se cambia de un vuelo a otro. Pero también hay vuelos que parecen directos entre un aeropuerto a otro pero tienen paradas o escalas técnicas. Entonces, todo cuenta. El cambio de avión y el número de escalas que tenga un vuelo. ¿Me siguen ahí? Bueno, minimización del tiempo en tierra. Muchos viajeros aéreos le temen a los viajes en avión y quisieran, siempre que viajan, minimizar el tiempo que están en el aire. Lo cual es minimización del tiempo en aire, será. De tres itinerarios de código 1, código 2 y los hay. ¿Qué dicen? Tiempo de vuelo. Sin tener en cuenta el tiempo total de viaje que podría ser menor el tiempo de vuelo aunque haya mayores tiempos de espera en tierra. Y optimización de la hora de salida. Muchos viajeros ejecutivos deben optimizar su tiempo de manera que lleguen a tiempo de sus citas. Pero no quieren perder tiempo saliendo más temprano de lo necesario para llegar a la misma. O sea que hay una, este último es para llegar a cierta hora al destino. Pero no quiero, quiero llegar como lo más pegado posible. ¿Sí? No quiero perder tiempo. Se supone que la cita usted la tiene en el aeropuerto. ¿Sí? Usted quiere ir con su crush entonces lo ven en el aeropuerto y ya. ¿Sí? O la ven en el aeropuerto. Bueno, la implementación. El primero sería la función itinerarios. ¿Qué tiene la función itinerarios? Recibe una lista de vuelos, una lista de aeropuertos y nos devuelve una función que recibe dos strings y nos devuelve una lista de itinerarios. Y una itineraria es una lista de vuelos. Entonces, ¿qué serían los dos strings? Aquí faltaba un paréntesis. Los dos strings, ¿qué serían? Inicio y final. Sí. Bueno, por ejemplo, tenemos, cargamos los vuelos del curso y aeropuertos del curso que es la lista de arriba y tenemos varias consultas. Quiero ir de Mérida a Caracas. Quiero ir de Cali a Caracas. Quiero ir de Cali a no sé dónde carajos. Quiero ir de Cali a México y quiero ir de Cartagena a Panamá. ¿Sí? Entonces, él le devuelve la lista de vuelos. Entonces, si es de ese curso, pues, ¿y de ese curso qué sería? Una función. ¿Y qué le devuelve ITC1? Un itinerario. Entonces, ¿cuál es la primera consulta? De ir de Mérida a Caracas pues solo hay un vuelo. ¿Qué sería? El 601 que lo lleva de Mérida ¿a dónde? ¿A Caracas? Luego, la segunda lista resulta que no hay vuelos entre estos dos. Entonces, ¿qué devuelve? Vacío. Tenemos itinerario 3 que estos son todos los posibles vuelos de ir desde Cali a SVO. ¿Qué carajos es SVO? SVO es... Moscú. Moscú. ¡Uy! Ah, no. Sí, sí, Moscú. Sí, sí, pero es Moscú. ¿Saraogeo? Sí, es Moscú. ¡Oh! Bueno. Es un destino interesante para adoctrinarse. No, mentiras. Entonces, y bueno, entonces estos son todos los posibles vuelos de ir de Cali a Moscú. Hay un vuelo directo, hay un vuelo con dos escalas, hay un vuelo con tres escalas y hay un vuelo directo, ¿sí? Pero este, ¿qué tiene? Tres escalas. Entonces, este serían realmente cuatro, ¿sí? El de Turkish End Lines pues tiene cuatro escalas. Tenemos ITS-4, pues que ITS-4 ¿a dónde vamos? De Cali a México, o sea, de Cali a Ciudad de México, bueno, estos son los vuelos, hay uno siendo escalas en Bogotá y otro de Bogotá, México, y esta otra, de Cali a Bogotá, de Bogotá a Medellín, de Medellín a Barranquilla, de Barranquilla, Ciudad de México. Y el último itinerario es de Cali hasta Anocartagena, creo que STG es Cartagena, STG de Cartagena, Ciudad de Panamá. Entonces, de Cartagena a Ciudad de Panamá, pues tenemos esta opción, hay un vuelo que es directo, que es el de Copa, y hay un vuelo por Avianca que lo lleva primero a SMR, SMR cara 11, a ver SMR es SMR ayuda. SMR. SMR Santa Marta, ah bueno. SMR Santa Marta. Igual, pues como les menciono, en la lista hay más de 300 aeropuertos y creo que más de 800 vuelos. Por eso es que requiere el procesamiento intensivo de este proyecto. Porque si no, ustedes no van a ver la diferencia con la concurrencia. Bueno, por acá, bueno, y este último que nos lleva desde Cartagena hasta Santa Marta, Cartagena, ah perdón, Cartagena, Ciudad de Panamá, y Ciudad de Panamá, Santa Marta, y luego Santa Marta, Ciudad de Panamá. ¿Listo? Ese sería. Bueno, primero, implementando itinerarios que minimizan la escala. Entonces, la idea de esta función, itinerarios de escalas y este error es generalizado. Itinerarios de escala, ¿qué es? ¿Devolver un itinerario que cumpla qué? El mínimo número de escalas. O sea, es ordenar y luego volver los tres que tienen menor número de escalas. Eso es todo. ¿Listo? Este no cambia. Bueno, esto es lo mismo. Este no cambia porque apenas tiene dos vuelos. Este no cambia porque apenas tiene un vuelo. Y este que tenía, este tenía, este apenas tiene dos itinerarios. Es esta lista de acá. Eran tres. Ah, sí, sí. Aquí hay tres, pero aquí eran cuatro, pero nos devuelve. Tres, quito el de Turkish. Que realmente pones a tres más el otro mapa. Por las tres caras que tiene el vuelo de Turquía. Bueno, itinerario cuatro, como ven, pues este apenas tenía dos y este apenas tenía dos ejemplos. Aquí están un toque de flojos, entonces voy a poner unos ejemplos un poco más fuertes en las pruebas de software. Porque realmente aquí solo descartamos uno. Aquí eran cuatro, ¿de acuerdo? Miren acá arriba, acá eran cuatro. Miren, aquí eran, ¿dónde está? Que eran cuatro. Arriba. O era el dos. No, había uno que tenía cuatro listas. O sea, este, es este, creo. había uno que tenía cuatro que era el de Turkish Sign Lines. Por acá me lo descartó ya. Pero yo mire una cosa. Ah, no, es que ya había bajado. Este. Hay uno que tenía cuatro, este. Miren, quito el de el de Turkish. ¿Lo pillaron? Bueno, el primero es minimizando el tiempo del vuelo, perdón, el tiempo de vuelo. Bueno, aquí puedes hacer lo mismo, quita el de Turkish. Pero, pues, como les digo, estos ejemplos están más o menos. Implementando itinerarios que minimizan en las escalas, o sea, el número de escala. La única diferencia acá es que también descarta el de, descarta aquí, el de, aquí tenemos tres. Sí, descarta el de Turkish. Pero el resto da lo mismo. O sea, no hay mucha información. Recuerden que devolver máximo tres itinerarios. ¿Qué es un itinerario? Una lista de vuelos. ¿Listo? Bueno, implementando el cálculo de itinerarios que minimizan el tiempo en aire entre dos aeropuertos. Ah, bueno, en este proyecto hay una suposición. Cuando usted llega al aeropuerto de llegada, ¿el vuelo de salida ocurre el mismo día? ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, no hay forma de saber si el vuelo sale al otro día? ¿Están de acuerdo en el mismo aeropuerto? ¿Me siguen ahí? Eso es todo. Esa es una restricción del problema que no se había mencionado. Bueno, minimizan el tiempo en aire, pues estos son los vuelos que minimizan. La única diferencia es que quita este. Voy a poner un ejemplo como menciono más fuertes y la hora de salida. Ahora, yo quiero llegar a cierta hora al aeropuerto de destino, supongan que es el mismo día, supongan que la cita es en el mismo aeropuerto y quiero llegar lo más cercano posible. Supongan que ustedes se bajan instantáneamente en el avión, porque obviamente pues si uno no se viaja alguna vez ¿qué toca hacer? Bueno, cambian del país. Se toca bajarse, se toca hacer inmigración y si es en Bogotá se mueren de hambre. Bueno, esa ciudad no quería nada. Entonces, esto recibe código de entrada, código de salida y dos enteros que es la hora y el minuto es la cita. Y supongan que la cita ocurre en el mismo día. Aquí tenemos tres ejemplos. Quiero ir de Cartagena a PTY. Quiero llegar a las 11.40, quiero llegar a las 11.55, quiero llegar a las 12.50. Entonces, el vuelo más cercano es el que llega a las 11.50. ¿Cuál es el vuelo más cercano para llegar a las 11.55? ¿El de las 11? ¿Y cuál es el más cercano para llegar a las 12.50? ¿De las 11? ¿Y 50? ¿Me siguen ahí? Las horas están en formato militar, ¿vale? Creo que sí. Sí, están en formato militar porque no tienen M y PM. ¿Y luego qué sigue? Utilizando paralelismo de tareas y datos, lo mismo, pero paralelo. ¿Sí? Se recomienda fuertemente que utilicen paralelismo de tareas. Lo que pasa es que aquí hay datos son listas y cuál es el problema con las listas? Por el problema que tienen con la paralelización. Entonces, pues se recomienda paralelización sobre todo de datos. Bueno, esto es lo mismo pero es paralelo. Y finalmente hacer el benchmark. Con el benchmark hacen pruebas e imprimen los tiempos de ejecución. Luego de esto, ¿qué hay que hacer? Pues tiene la entrega de evaluación en grupos de hasta tres personas. El proyecto se es sustentado en el horario de clase. La nota de sustentación es individual que va entre 0 y 1 la cual se multiplica con la nota grupal del proyecto. Por ejemplo, si su grupo sacó 5 y esto obtuvo 0.5 la nota de sustentación su nota se nace a 5 por 0.5 o sea, 2.5. Está la nota grupal y la nota de sustentación que se multiplica por la nota del proyecto que es un performance entre 0 y 1. 0 si no asisten sin ninguna excusa válida y pues dependiendo de cómo reales preguntan. La idea es que todos estén enterados de todo, defender su proyecto y manejar sobre todo el tema de los nervios porque más de uno se muería a ello. Deben entregar un repositorio y guijar su proyecto con un informe en formato PDF que contenga la descripción de la solución y resultados obtenidos y conclusiones pertinentes. La fecha de entrega es martes 18 de junio a las 23.59.59. O sea, después de la sustentación pueden tener la oportunidad de corregir algo que hayamos hablado. Se aplicará una penalización del marco al 1.15 o fracción de retraso. Si usted entrega el miércoles 19 de junio a las 001.15 si usted entrega a las 001.001 que se aplicará .3 y así sucesivamente. Las rubricas de evaluación se las voy a suministrar. Hay rubricas por las funciones y van a haber rubricas por el informe. Si no, que las quiero hacer detalladas. Y se agritará una enlace guija para que pueda hacer el for y pueda trabajarse de una base del proyecto. El for ¿qué va a contener? El proyecto va a contener la modificación en el rédol para poder tener una pila más grande. Y va a tener la posibilidad de tener el actions para que ustedes suban y miren cómo se comportan. Porque de pronto su equipo de ese proyecto puede que no den. Acostúmbrense a eso cuando tengan proyectos así pesados. Ustedes tienen materias que van a tener proyectos pesados. O sea, en cuestión de procesamiento de estos equipos de aquí está por favor. Bien. Pregunta sobre el proyecto final. ¿Es claro lo que hay que hacer? La estrategia es muy similar a la que ustedes usaron en el taller 3 con las canijas. ¿Qué se hizo? Se generan todas las posibilidades. Filtran las que no son o sea, sacan las que no son factibles. Y luego de eso pueden hacer las perspectivas con sus... La estrategia es muy similar a la de la empresa. Muy, muy similar. ¿Sí? Solo pues que ya no están como sin pensar. Ya toca mirar cómo ustedes conectan los vuelos. ¿Sí? Porque obviamente usted no puede conectar un vuelo que va de Cali a Cartagena y luego dicen que el cliente voy a usar de Ciudad de México a Moscú. No tiene sentido. Hay que hacer un filtro y luego aplicar otro filtro sobre los retinos. ¿Sí? Pero es muy similar a lo que usted hicieron en el taller con las preguntas sobre el proyecto. Todo esto. ¿Hay alguna restricción o sea, que no se pueda usar alguna función o algo así ya del... El libre. O sea, en el sentido lo importante es que utilicen lo que vieron en todo el semestre. O sea, más que todo con expresiones por... Creo que... Pues como yo lo tanqué fue por ahí. ¿Sí? Sale bastante intuitivo. ¿Sí? O sea, con expresiones por... Recuerden que la expresión es por qué le gastrae. Le gastrae el ma y el fil. ¿Sí? Le gastrae el ma y el fil y el viel y esto hay que hacerla con calentos. ¿Sí? Pero bueno, ya es in use decision. ¿Listo? Esto se los habilito de aquí a mañana al enlace. ¿Vale? Para que lo empiecen a trabajar de una vez. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Todo está bien? Bueno. Bien, muchachos. Siguiente asunto que tengo que hablar con un...